Hola a todos, hoy vengo con la ya más que conocida Artillery Genius. La gente de Banggood me la ha enviado para probarla y además me han pasado un código de descuento para vosotros. Echadle un vistazo porque os digo desde ya que es una impresora que merece mucho la pena y la cual siempre recomiendo a todos los que me preguntáis por una máquina para iniciarse en el mundo de la impresión 3D. Para empezar viene premontada y viene embarada. Solo tenemos dos partes principales, el puente en H y la base donde lleva toda la electrónica integrada. El montaje es bastante sencillo, primero colocamos el puente en H sobre la base y lo fijamos con 4 tornillos. El soporte del filamento viene en dos piezas muy fáciles de poner, una va simplemente posada arriba y la segunda va con una tuerca que nos permite variar el ancho para ajustarlo a cada tamaño de cada bobina de filamento. Después conectamos todos los cables. Al haber unido las dos partes principales todos los conectores quedan próximos a su pareja correspondiente, por lo que es prácticamente imposible equivocarse. Para terminar cortamos las sujeciones y quitamos todos los protectores. Como habéis visto el montaje se hace en 10 minutos, solo nos quedaría nivelar la cama y empezar a imprimir. Sin embargo, comprobando un poco la estructura me he dado cuenta de que las excéntricas no vienen bien ajustadas. Esto es algo que debemos comprobar siempre cuando montemos una impresora, ya que si la cama o el carro bailan nunca obtendremos una calidad de impresión buena. Aún así no hay de qué preocuparse, es algo muy sencillo. Con la llave fija que nos viene con la impresora vamos girando las tuercas poco a poco hasta que veamos que se ajustan al perfil. De esta forma la cama deja de bailar. Haremos lo mismo con las del carro. Estas no venían tan mal pero aún así las he apretado un poco. Una vez tenemos las excéntricas ajustadas ya podemos calibrar. La impresora tiene un asistente que nos va guiando de esquina en esquina para ir ajustando la altura con las tuercas de la cama. Cuando la calibramos por primera vez es bueno repetir el proceso un par de veces por lo menos. En mi caso he hecho la primera un poco a ojo y la segunda ya utilizando un papel para afinar mejor la distancia entre el fusor y la cama. Ya calibrada introducimos el USB que nos viene en la caja pero no sin antes preparar el G-code que queremos imprimir. Una de las cosas que no me convence de esta impresora es el soporte de filamento ya que este sistema no nos permite poner cualquier tipo de bobina. Por ejemplo las de BQ al no tener los dos lados con el mismo diámetro no giran correctamente. Aún así no es algo crucial ya que no afecta la calidad de las impresiones y enseguida podemos sustituirlo por un soporte impreso. Introducimos el filamento por el detectador de final de filamento, precalentamos la máquina e introducimos el material en el extrusor y ya estamos listos para imprimir. Empecé por imprimir un par de diseños de prueba, esta mano que diseñé en otro vídeo y el típico Benchy para testear la máquina. Como podéis ver hay capas desplazadas y la calidad no es del todo buena, esto es debido a las correas, no venían bien tensadas. Solamente tuve que soltar estos tornillos y volverlos a apretar tensando un poco más con la mano. Es algo muy sencillo de hacer, solo hay que detectar el problema. Después de estos ajustes la calidad de impresión es muy buena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Os he enseñado un poco como viene, el montaje, los ajustes, ahora me gustaría hablaros de sus características, sus cualidades y sus defectos bajo mi punto de vista. Es una impresora muy completa, de fácil montaje y con un libro de instrucciones muy detallado que nos viene incluso en español. La cama es de 220, lo que hace que se caliente súper rápido. Los finales de carrera son inductivos y no mecánicos como estamos acostumbrados en otras impresoras. No es algo que notemos de primeras, pero personalmente me ha gustado. Considero que un botón mecánico sufre un mayor desgaste con el uso. La placa es una MKS Gen L, una de las más usadas, además trae drivers intercambiales silenciosos y el cableado interno viene muy bien organizado. El carro viene preparado para instalar un BL-Touch. Yo no soy muy partidario de instalar estos sensores de altura en estos tamaños de impresoras. Prefiero ajustarlo manualmente, pero que sepáis que viene preparada para montarlo fácilmente. Siguiendo con el carro, esta impresora cuenta con extrusión directa, lo que de primeras nos facilitará la vida a la hora de imprimir materiales flexibles. El fusor es tipo Volcano y el extrusor Titán. Evidentemente son copias chinas, pero funcionan genial. Un detalle curioso es que viene con un LED al lado del fusor. Nos va a servir para iluminar mientras imprimimos, pero también sirve como indicador de temperatura. Irá cambiando de color mientras precalentamos la impresora. Otra cosa a destacar es la estructura. Es una impresora muy firme. Además, los perfiles sobre los que se desliza la cama y el carro son más anchos. Lo que también ayuda a la calidad de impresión. Además, también tiene doble motor en el eje Z sincronizado. El menú es muy sencillo de entender. Podemos precalentar o enfriar el extrusor o la cama. Controlar el extrusor manualmente a diferentes velocidades. Mover cualquier eje para hacer comprobaciones. Hacer home de cualquiera de los ejes o todos a la vez. Tiene el asistente de nivelación que hemos usado antes. Otro asistente para el cambio de filamento. Podemos personalizar el color del LED del fusor. Seleccionar la fuente de archivos. Controlar el ventilador. Continuar con una impresión si se nos va la luz. Y por supuesto, seleccionar un archivo para imprimirlo. En mi opinión, esta impresora también tiene cosas que no están tan bien. Aunque no me parecen efectos graves, está bien comentarlos. El primero es un soporte de filamento, como os decía antes. No es un soporte que me inspire confianza. Además, no es alto para todo tipo de bobinas. Si estas son muy pequeñas o no son simétricas, no girarán correctamente. Otra cosa a destacar es la cama caliente. La superficie es un cristal microperforado y la adherencia es muy buena. Pero esto se convierte en un posible defecto por venir pegada al carro. Ya que nos impide retirar el cristal para despegar la pieza cómodamente. O reemplazarlo para seguir imprimiendo otra pieza mientras se enfría la primera. Las impresiones se despegan mucho más fácil cuando la cama está fría. Y esto nos obliga a tener que esperar un buen rato si no queremos forzar demasiado la impresora al intentar despegar la pieza. Cuando alguien me pide que le recomiende alguna impresora para empezar, las dos impresoras que siempre me vienen a la mente son la Ender 3 y esta, la Artillery Genius. La Ender 3 es algo más barata, funciona genial también, pero es verdad que necesita ciertas mejoras. Por ello, mi opinión es que cualquiera de las dos son muy más impresoras, pero si tu presupuesto te alcanza para esta Artillery Genius, yo no lo dudaría. Si tuviésemos que añadirle a una Ender 3 todos los extras que lleva además esta Artillery, superaríamos con creces el precio de la Genius. Para terminar, os recuerdo que os dejo el enlace de compra con un código de descuento en la descripción del vídeo, por si os interesa. Hacedme saber si os ha gustado el vídeo con un like o un comentario, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete!